Antes de iniciar con este noticiero, nos gustaría hacer una pregunta. ¿Alguna vez te imaginaste ser parte de un comercial para una compañía multinacional? No, ella tampoco, pero lo hizo. Esta es la historia de Alice Noreña. Todo inició con el taller de cine que se realizó en diciembre, aquel en el que se invitaba a los muchachos de 12 a 17 años a participar. Allí, Alice comenzó a familiarizarse con la actuación y todo lo que conlleva. Después de clases con tareas y llenas de risas, se realizó el cortometraje Hagamos Algo, donde ella, junto a otros chicos, lo protagonizaron. Ese fue su segundo paso dentro de este mundo y lo que la llevaría a ser protagonista del comercial de una empresa multinacional. Me siento muy bien siendo parte de este comercial porque me gusta mi empresaria. El cortometraje y las demás cosas sí me ayudaron para enfocarme más en cosas que sé que me van a gustar y pues decir, voy a hacer esto y lo hago con muchísima paciencia. Yo me siento muy bien, muy orgullosa de mi hija, de todo lo que ha logrado hasta ahora y de la productora, al ver la habilidad que uno como padres a veces ignora, pues vieron algo muy bueno en mi hija y me siento muy orgullosa. Me alegra muchísimo saber que mi hija hace parte inicialmente del noticiero del conjunto porque pues entera y aporta un poco a la comunidad y de que da a conocer todas las problemáticas que tenemos. A mí me encantaría que tuvieran en cuenta a mi hija y a todos los niños que tienen todas estas habilidades y que puedan aportar mucho a este tipo de producción. Bueno, esta es una invitación para todos los jóvenes del conjunto Parque Primaveral para que en una próxima convocatoria de nuestro taller de cine gratuito no pierdan esa bonita oportunidad. Si a ti te gusta la actuación, te gusta el cine, te gusta la televisión, en una próxima convocatoria no la dejes pasar. El conjunto residencial anuncia medidas firmes sobre el consumo de marihuana y el tabaquismo en espacios públicos, reforzando así el compromiso con el bienestar y salud de todos sus residentes. Se establecerá una multa de 180.000 para aquellas personas que sean sorprendidas consumiendo marihuana o fumando en áreas comunes del conjunto residencial en línea con las normativas vigentes. Se recomienda a los residentes evitar el consumo de estas sustancias dentro de sus viviendas, ya que el humo puede llegar a otras viviendas a través de los ductos de ventilación generando molestias. Asimismo, se recomienda abstenerse a fumar en escaleras o pasillos para mantener un ambiente saludable y respetuoso. La implementación de multas y recomendaciones emitidas buscan promover un entorno seguro, saludable y armonioso para todos sus residentes. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer. La administración del conjunto Parque Primaveral hizo su reconocimiento el pasado 8 de marzo en su muy invaluable contribución a la sociedad como Día de la Mujer. En este día especial se destacó el papel de las mujeres en la comunidad a los residentes y trabajadoras que nos acompañan día a día. Bueno, pues aquí el administrador muy caballeroso, como siempre, nos organizó un desayuno en la maravillosa altura y las terrazas que tenemos. Entonces allá estuvimos todas las chicas de servicios generales y la parte administrativa. Súper genial, muy bonito el detalle, muy bonito el reconocimiento y también sobre todo a mis compañeritas de servicios generales que la labor de ellas es bastante ardua. Y muchas veces no muy bien reconocida, estuvieron muy contentas y desde allá a las alturas estuvo todo mucho. Este acto se refleja el compromiso hacia la comunidad con la igualdad de género y el respeto hacia todas las personas. El conjunto Parque Primaveral presenta nuevas recomendaciones para el uso de la piscina. Se invita a todos los residentes a leer el manual y las recomendaciones para el uso de la piscina, ya que se han presentado incumplimientos a estos. Recuerden llevar toalla y ropa de cambio, no ingresar a la piscina con ropa que no sea de baño, seguir las instrucciones del personal, entre otros. Se informa que la edad mínima para el ingreso ha sido modificada. Desde ahora, los menores de 18 años deben ingresar acompañados de un adulto responsable. Para acceder a la piscina es importante estar registrado en la planilla de ingreso. Aquellas personas que no lo estén no podrán ingresar. También se hace un llamado a la responsabilidad de los residentes que se registra para utilizar la piscina y no asisten. En estos casos, están privando a otras personas la oportunidad de disfrutar el espacio. Se hacen llamada a los residentes del Parque Primaveral para que hagan un buen uso de la piscina. En el Parque Primaveral sabemos que se acerca una semana de vacaciones para los chicos y muchos festivos. A continuación, algunas recomendaciones para Semana Santa. Recuerden asegurar bien sus hogares. Antes de salir de vacaciones, cierren puertas y ventanas y siempre estén muy atentos a su hogar. Mantengamos limpios los espacios comunes y sigamos las normas de reciclaje. Una comunidad limpia es responsabilidad de todos. Si van a salir de viaje, respeten las normas de tráfico. Eviten conducir bajo la influencia del alcohol. Y no olviden usar el cinturón de seguridad en todo momento. Apoyémonos mutuamente y brindemos ayuda a aquellos que puedan necesitar. También recuerden que se tiene prohibido hacer fogatas en las terrazas y subir alcohol en ellas. Siguiendo estas recomendaciones, podemos asegurar una Semana Santa llena de buenos momentos en nuestro conjunto. Cambia el chip. Recordemos que ahora contamos con cámaras de seguridad en el conjunto. Estas son para mantenernos vigilados 24-7 por nuestra seguridad. Contar con este sistema en nuestro conjunto le agrega valor al mismo y a nuestra propiedad. Esto es de nosotros, para nosotros. Nuestro salón se realizará la primera asamblea del 2024 el 5 de mayo. Invitamos cordialmente a todos los propietarios del conjunto Parque Primaveral a participar en esta primera asamblea del 2024. En la cual se hablará sobre temas de importancia y situaciones que pasan a nuestro alrededor y decisiones importantes para nuestro conjunto. En caso de no existir esta reunión, se adjuntará una multa al propietario. Escuchemos la invitación que hace nuestro administrador. Invito a toda la comunidad del conjunto Parque Primaveral a la asamblea que se va a realizar el 5 de mayo, horas de la mañana. En la información general estarán los correos de cada quien, la convocatoria, hora y los puntos a tratar. Los temas generales de una asamblea son presupuesto, elección de consejo, una obra que se va a realizar. Y la importancia de la asamblea es que podemos asistir porque se tomarán decisiones las cuales debemos participar porque si no, nos sometemos a lo que decían los demás. Y es importante dar nuestro punto de vista en esas decisiones. Situaciones como esta son muy importantes para nuestra convivencia, por eso hay que darle la importancia que se merece. Desde el 2 de marzo en el conjunto Parque Primaveral se adoptó un sistema de control de acceso más riguroso para los visitantes, con el propósito de garantizar seguridad y tranquilidad para los residentes. Las visitas deben ser anunciadas en recepción antes de ingresar al conjunto. Una vez autorizado el ingreso, se les otorgará una tarjeta de acceso a cambio de un documento de identificación, pálido como cédula o PAS. Al finalizar la visita debe devolver la tarjeta en recepción y reclamar el documento de identificación dejado como garantía. Llegado el caso de perder la tarjeta, el propietario o residente asumirá el valor de 20.000 pesos. Los residentes deben abstenerse de abrir la puerta a cualquier persona que no posea la tarjeta de acceso. Incluso si un residente ha dejado su tarjeta, debe realizar el registro como visitante para evitar malentendidos o posibles riesgos. Igualmente, cuando se ingrese por la zona vehicular, los visitantes deben hacer el registro y esperar ser anunciados en recepción. Se invita a los residentes a cumplir con estas medidas para garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes en el Parque Primaveral. El pasado 24 de febrero se llevó a cabo el sorteo de parqueaderos para los meses de marzo a junio en nuestro conjunto. A continuación, algunos de los resultados que dictó este sorteo. Se recibieron un total de 735 registros para el sorteo. La participación fue mayoritariamente de propietarios con un 85% frente al 15% de arrendatarios. La distribución de vehículos fue la siguiente. Camioneta 3.4%, carro 23.5%, carro y moto 16.5% y solo moto 56.6%. A pesar del gran número de registros, cerca del 20% fueron eliminados por problemas de convivencia, mientras que cerca del 10% fueron por mora, manteniendo así un ambiente de respeto y responsabilidad. El 28.7% de aquellos que tenían un cupo en el sorteo anterior perdieron su espacio, mientras que el 71.3% mantuvo su privilegio. Es importante destacar que el sorteo no responde a conveniencias individuales, sino a la necesidad de garantizar un acceso justo a los parqueaderos en la comunidad. El sorteo de parqueaderos en el conjunto residencial Parque Primaveral refleja el compromiso de la comunidad con la equidad, el respeto y la colaboración mutua.